Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y permite que este sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte, eleve tu frecuencia y haga presente a nuestro amado arcángel. Este sonido es un llamador de ángeles. Conexión con el arcángel Gabriel. Activa de manera automática su código sagrado. 8, 8, 1. Y siente su espiral de energía blanca. Percibe la armonía, la pureza, la paz. Vive esta actualización poderosa del arcángel Gabriel. que te libera, que te purifica, que limpia todo lo tóxico de tu vida y te conecta a lo más puro y divino. Vive esta actualización poderosa mientras escuchas el mensaje del amado arcángel Gabriel. El poder del movimiento. El movimiento tiene el poder de transformarlo todo. De hecho, todo está en continuo movimiento. Incluso los objetos inanimados están en continuo movimiento. A través del movimiento se alcanzan niveles superiores de conciencia. Se liberan patrones. Se destruyen bloqueos. A través del movimiento se alcanzan deseos. El movimiento es inevitable. Todo dentro de ti está en movimiento. Todo alrededor tuyo está en movimiento. Todo se está actualizando, regenerando, renovando, a través del movimiento. El planeta en el que habitas está en continuo movimiento. Todo lo que has conseguido en tu vida ha sido en movimiento. Hoy, quiero activar en ti el amor hacia el movimiento. que elijas moverte, mover tus manos, mover tus brazos, mover tus piernas, mover tu cuerpo. Que elijas el movimiento en el agua, en el suelo, con música o en el aire. Que te encuentres contigo. Y que permitas que el movimiento realice esa transformación que deseas vivir en tu cuerpo y en tu vida. A través de ese movimiento, se moverá todo aquello que está estancado. Incluso, incluso, sentirás necesidad de mover muebles, objetos. Déjate, déjate llevar por tu intuición y hazlo en movimiento. Y vive el poder del movimiento en tu salud, en tu abundancia y en tus relaciones. Ahora, si lo sientes en tu corazón, comparte este mensaje. Seguro que alguien lo está necesitando. Gracias, 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 gracias por tu escucha, por tus bendiciones, por tus mensajes, por tu amor. Siéntenos, siéntenos muy cerca. Como te protegemos, te bendecimos y te amamos.